El sobrepeso, la obesidad, la falta de ejercicio y una dieta alta en sodio pueden ocasionar problemas de hipertensión arterial. Los estudios han comprobado que la genética juega un papel muy importante en la salud de cada persona, pero si nuestro ritmo de vida está en descontrol, todo nuestro sistema estará presentando complicaciones en su funcionamiento. Hoy, aquí en Sanamente, buscaremos orientarte de la mejor manera para prevenir un padecimiento crónico como es la hipertensión arterial. Nuestros invitados nos explicarán las causas, los síntomas y cómo tratarla. Te invitamos a que sigas en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales y en nuestros teléfonos que aparecen en pantalla. Si tienes dudas al respecto, con gusto las podemos atender. Pero no te pierdas del tema de hoy. ¡Bienvenido! Es una de las enfermedades cardiovasculares más frecuentes. Vamos a hablar sobre la hipertensión arterial y para eso hemos invitado al Dr. Jorge Rojas. Él es médico con especialidad en medicina interna y viene a conversar con nosotros sobre este interesante tema. Dr. Rojas, gracias por estar con nosotros. Gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias por la invitación y contentos por la oportunidad de participar. Ok, vayamos a definir entonces hipertensión arterial. Primero, ¿qué es la hipertensión arterial, Dr. Rojas? Bueno, la hipertensión arterial es, como tal la definición, es una hipertensión elevada de manera sostenida que va a condicionar un trastorno en el sistema cardiovascular y complicaciones a largo y mediano plazo también. Y este aumento de la presión arterial de manera constante puede producir síntomas. ¿Cómo es que la persona se puede dar cuenta de que tiene hipertensión? Bueno, generalmente la enfermedad no produce síntomas. Por eso se le denomina el asesino silencioso. Porque no produce síntomas, sino que hasta que llega a presentarse un evento adverso bastante significativo, la persona se llega a dar cuenta. O sea, últimamente se ha hecho mucho hincapié en checarse la presión de tal manera que podemos detectar a personas con presión arterial en etapas más tempranas. Pero muchas ocasiones los pacientes desconocen que padecen la enfermedad porque no da síntomas. O sea, la única manera, digamos, de llegar a saber si tengo hipertensión es midiéndome la presión. Así es. Un chequeo rutinario de las personas mayores puede darnos la oportunidad de nosotros de detectar que una persona tiene hipertensión o no. Con mucha frecuencia, cuando diagnosticamos hipertensión a una persona, dice, pero yo nunca he sido hipertenso. O sea, toda mi vida he tenido presión 110-70 y mi presión siempre ha sido así. Como que piensan que a lo mejor el médico se equivocó al medir la presión o al hacer el diagnóstico. Pero entonces, ¿qué factores pueden hacer que yo de joven tenga la presión normal, pero en la vida adulta desarrolla hipertensión? Muy bien. Nuevamente, el estilo de vida es un componente, la piedra angular de todo esto. Como tal, las personas que están más propensas a desarrollar una hipertensión arterial tiene que ver con aquellas que tienen un estilo de vida inadecuado. No hay un buen descanso, hay mal manejo del estrés, no hay una adecuada alimentación, tienen el hábito del tabaquismo, entre otras cosas. La falta de actividad física son todos componentes para que se pueda presentar la hipertensión arterial. Entonces, no es lo mismo tener una presión en cierta edad de la vida cuando eres joven, porque eventualmente todo nuestro organismo no empieza a envejecer. Pero algunas medidas de cuidado en el estilo de vida favorecen que se siga preservando una adecuada presión arterial. Sin embargo, cuando descuidamos esta parte, nuestra edad adulta joven, pues vamos a cosechar las consecuencias de no haber tenido un adecuado estilo de vida, entre otras cosas. Entonces, la hipertensión realmente es una enfermedad que se va a desarrollar con el tiempo asociado a los factores de riesgo que tenga o que no cuide y entonces en la etapa adulta se va a manifestar. Generalmente es así. Hay un pequeño porcentaje que puede presentarse de manera más joven, a edad más temprana, pero esta es la realidad, ¿no? El hecho de tener una presión arterial en los adultos jóvenes, los hombres a partir de los 45, si no tuvieron un adecuado estilo de vida. Y las mujeres después de los 55 años, más o menos se llega a emparejar esa situación en relación a los hombres. Tiene que ver mucho con estilo de vida, como tal. Ok, entonces, una vez que llego al diagnóstico de hipertensión, voy al médico, me diagnostica hipertensión, toma mi presión. ¿Hay ciertas categorías para esto? ¿Qué condiciones se ponen más en riesgo o no? Muy bien, sí, la medicina tiene criterios y estadísticas para todos, clasificaciones, ¿no? De tal manera que una presión arterial por debajo de 120 la consideramos normal. ¿Por qué la consideramos normal? A partir de esa cifra en adelante, hay factores de riesgo para tener enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares. Por eso, esa cifra, ese límite de cifra para decir por debajo de 120 es normal. Porque arriba de esta cifra ya hay un incremento en el riesgo y posibilidad de presentar una enfermedad cardiovascular o cerebrovascular. Y de ahí tenemos la prehipertensión que nos habla arriba de esta cifra, pero por debajo de 140. Arriba de 140 hasta 160 tenemos el estadio 1 o hipertensión en el estadio 1 y arriba de 160 el estadio 2 de la hipertensión, de acuerdo a la guía americana de hipertensión arterial. Los europeos manejan otra guía que es muy parecida también. Me imagino que esta categoría tiene que ver con qué tan incisivo debe ser el médico en aplicar el tratamiento de fármacos o qué tantos cambios completos tiene que hacer la persona en su estilo de vida. Afirmativamente, esto es correcto. Y la primera medida que nosotros debemos de tener en cuenta como médicos es la dieta. El 25% de los pacientes con hipertensión se ha visto, dependiendo de la fuente donde se lea, responden bien a una dieta baja en sal. Así que la sal tiene que estar como tal, como parte del tratamiento para un paciente. Una dieta baja en sal. No por tal, solamente la sal, sino el contenido de sodio también en los alimentos que son procesados. Sí. Y una vez que mi presión arterial está controlada, ya sea mi médico internista o el médico cardiólogo me inició un tratamiento adecuado, fomentar en el paciente el inicio de una actividad física aeróbica que va a favorecer una disminución o un mejor control de la presión arterial. En algunos centros de vida sana, incluso se ha llegado a quitar por completo los medicamentos de la presión arterial cuando el paciente se compromete a tener un adecuado estilo de vida sana. Y este debe de ser constante, no solamente de un día o dos. Tiene que ser constante. Una alimentación adecuada, un descanso adecuado, una actividad física supervisada por tu médico para que tú puedas realizarla sin ningún riesgo. Qué interesante, doctor Jorge. Entonces, este tratamiento de la presión arterial no solamente es tomar medicamentos, ¿no? Está asociado a hacer cambios importantes en el estilo de vida, hacer ejercicio, tener una alimentación saludable, baja en sal, dejar de fumar si fuma, el alcohol. También me parece que es importante para mantener cifras normales, dejar de consumir alcohol porque estas pueden subir con el consumo de alcohol. Es importante lo que menciona, doctor, porque esto es muy importante. El paciente está acostumbrado a que solamente el médico le dé una pastilla y él ya no tenga que hacer nada. Es todo lo contrario. En esta patología tiene que haber una participación del médico y del paciente. El paciente debe de hacer su parte en tener un cambio completo y radical en el estilo de vida para favorecer un adecuado control de la hipertensión. Y el médico te da el tratamiento más adecuado para que logres esa cifra. Y eventualmente, dependiendo de los cambios que tú adoptes, podrá disminuirte la dosis de los medicamentos si él lo ve oportuno. Muchas gracias, doctor Rojas. Estoy seguro de que tienes muchas preguntas y dudas al respecto. Por favor, mándalas a nuestras redes sociales o también llámanos a los teléfonos que aparecen en pantalla y con gusto las responderemos. Y no te vayas porque continuamos. La Organización Mundial de la Salud, OMS, junto con la Organización Panamericana de la Salud, OPS, se unen cada 17 de mayo para resaltar la importancia de prevención y control de la hipertensión, estimando que entre el 20 y el 35% de la población adulta de América Latina padecen hipertensión. La OMS destacó en sus estadísticas que el 78% de muertes son en los países en vías de desarrollo con una tendencia a incrementarse cada año. Siendo una de las enfermedades con gran importancia en la salud pública, estas organizaciones han implementado diferentes programas en el sector salud para prevenir, detectar, evaluar y dar tratamientos a las enfermedades cardiovasculares. El objetivo principal es prevenir las muertes prematuras a causa de estos padecimientos. Continuamos hablando sobre hipertensión arterial. Hoy aquí en Sanamente hemos invitado al doctor Walter Campuzano. Él es especialista en cardiología, así que vamos a profundizar un poco más en conocer a esta patología tan frecuente en general como padecimiento del corazón. Doctor Campuzano, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por esta nueva oportunidad. Hablemos un poquito y profundicemos un poco más con respecto al tratamiento del estilo de vida o no farmacológico, como lo llamamos en la cardiología. Sí, hay muchos aspectos interesantes en el tratamiento no farmacológico. Uno de los pilares en el tratamiento no farmacológico es el control del peso. El peso es muy importante. Se dice que por cada kilo que baja es capaz de bajar un milímetro de mercurio. Entonces en esa dirección, pues los que tienen sobrepeso deben preocuparse por hacer todo lo posible. Eso también quiere decir que los que tienen sobrepeso o obesidad tienden a desarrollar hipertensión. Sí. A mayor peso, mayor riesgo de tener hipertensión, por supuesto. Entonces es importante bajar de peso cuando ya se diagnostica. Así es, ese es un punto importante. El otro punto importante sería la dieta, la alimentación. La alimentación debe evitarse todo lo que sean grasas saturadas especialmente. Incrementar los vegetales. Porque así como el sodio es el problema para la hipertensión, el potasio en cambio es bueno. Y eso se encuentra en los vegetales, en todo, hortalizas, en las ensaladas, las frutas, etc. Evitar la sal, por supuesto, o disminuir. Algunas personas utilizan la sal sin probar. Y ahí están. Pero ya está demasiado. O a veces el paladar está acostumbrado a comer con mucha sal, a sentir mucha sal en la comida. Así es. Pero es una cuestión de hábito. Entonces, bajar la sal, aumentar el consumo de alimentos que tengan potasio. Qué interesante. El otro punto es consumir más agua en vez de sodas, en vez de otro tipo de bebidas, café. Porque todos ellos, de alguna manera, y los conservantes, los enlatados, tienen sodio. Y ese es el problema, como dijimos. Así que, en esos pequeños cambios, le va a ayudar mucho, ¿no? La vida agitada y desordenada es otro asunto que a veces no nos damos cuenta. El estrés, ¿no? El estrés de la vida, el hacer esto, el dirigirse a algún lugar y querer estacionar el carro ahí, justito en la puerta del banco, donde uno va a hacer alguna actividad, ¿no? Entonces, el otro punto es el ejercicio, ¿no? El sedentarismo, el estar siempre sentado todo el día, no es bueno, no es saludable. Además, que contribuye a más peso, ¿no? Más peso y todo, ¿no? El ejercicio, en cambio, de tipo aeróbico puede ayudar, que sea progresivo, adecuado, ¿no? A la edad y todo lo demás, para que esto sea de beneficio para el control de la presión, ¿no? Algo mencionábamos en la entrevista anterior con respecto al alcohol. Porque, pues, años anteriores ha salido la información o salía la información que el alcohol, hasta cierto punto, es beneficioso para el sistema cardiovascular. Pero hablando de la presión arterial, ¿qué tiene que ver el alcohol ahí? ¿Se recomienda consumir, no consumirlo? Sí, hay discusión y división en esto. Los que están a favor del consumo de alcohol dicen que debe ser muy reducido, ¿no? Pero ya sabemos que, de alguna manera, no todos pueden mantenerse en ese margen, ¿no? A veces, el que tiene esa tendencia inicia con una copita y ya no para, ¿no? Entonces, el exceso, el ser un hábito, esto sí afecta la presión. De alguna manera, se ha visto cuando alguien toma, aunque sea un poquito de alcohol, enseguida la sangre, si vemos al microscopio, se ve un poquito grumoso ahí. Entonces, la circulación se entorpece. Y esto no es bueno porque las arterias pequeñitas se pueden afectar, se llenan otra vez en las capas internas, llamado el endotelio, ¿no? Con facilidad, es como que se endurecen y se hacen rígidas. Entonces, esto, a la larga, afecta, predispone, sobre todo si hay historia familiar, ¿no? De hipertensión y de otros, entonces ya hay predisposición. Y hablando sobre los medicamentos, los fármacos, a veces pasa que el médico indica uno o dos medicamentos, hasta tres medicamentos, y el paciente se sorprende y dice no quiero tomar tanta medicina. ¿Cuál es la tendencia actual en el tratamiento de la hipertensión con respecto a los fármacos que se utilizan para el control de la presión? Sí, hay fármacos que indudablemente han sido ya comprobados, pero en general podríamos decir que todos los antihipertensivos han demostrado bajar las cifras, ¿no?, de presión arterial. Algunos se diferencian por su eficacia, por su duración, por su efecto más prolongado, porque son mejores para la circulación, otros mejores para el riñón, etc. Y entonces, en este sentido, uno debe seleccionar, ¿no?, este, cada paciente en forma especial, ¿no? O sea, el tratamiento debe ser personalizado, dirigido, si un paciente es obeso, si un paciente tiene tendencia a la taquicardia, su corazón está latiendo rápido, o si es un paciente diabético, o si ya tuvo un infarto, entonces uno tiene que ubicar bien al paciente para dar un tratamiento más adecuado. O sea, si mi esposa es hipertensa y toma un medicamento, no necesariamente tiene que ser beneficioso para mí si tengo hipertensión. Así es. Tiene que ser personalizado. Así es, es mejor. Muy bien, doctor, muchas gracias por acompañarnos. Es un tema bastante amplio, la hipertensión. Podríamos aquí pasarnos horas conversando sobre este tema tan importante. Y a ustedes les pedimos que nos sigan acompañando aquí, envíen sus preguntas. Seguramente tienen más dudas, así que a través de las redes sociales y de los teléfonos que aparecen en pantalla, podemos resolver también sus dudas. Doctor Campuzano, gracias por estar con nosotros. Cuando el motor de tu vehículo pareciera que ya no marcha más, es porque inevitablemente necesita que lo reemplaces. Lo mismo pasa con tu corazón, la diferencia es que reemplazarlo pone en riesgo tu vida. En el Hospital La Carlota, contamos con médicos especialistas en cardiología. Ellos son los encargados de supervisar el funcionamiento de tu corazón, monitorear tu ritmo cardíaco, evaluar el estrés de la vida diaria y ayudarte a prevenir complicaciones graves que no tienen marcha atrás. También están capacitados para brindarte el tratamiento que tu corazón necesita y dar seguimiento para tu mejoría. Si presentas síntomas que pueden poner en riesgo tu corazón, busca con urgencia la atención de tu médico. Todavía estás a tiempo para hacer modificaciones en tu bienestar y atender la calidad de vida de uno de los órganos más importantes del ser humano, el corazón. Porque lo más importante es vivir tú y tu familia sanamente. Si la carga genética, el estrés y los malos hábitos están presentes en tu vida, es importante que hagas cambios radicales para prevenir algún padecimiento cardiovascular. Así como nos mencionaron nuestros expertos en cómo se diagnostica y se trata la hipertensión, tú por tu lado debes hacer todo lo posible para mantener una buena calidad de vida. No olvides compartir con tus amigos y familiares esta valiosa información. También puedes seguir comunicándote con nosotros a través del correo sanamente arroba hlc.um.edu.mx. Recuerda que lo más importante es vivir tú y tu familia sanamente.